Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les estoy mostrando los peces que tengo. Como ustedes pueden ver, son peces muy sanos, muy hermosos, muy bellos. Definitivamente cuando ustedes tienen peces necesitan tener diferentes cuidados para que sus peces no se enfermen, no tengan enfermedades, como ven los míos, son peces muy sanos, muy padres, muy bonitos. Lo que necesitan es dar un buen mantenimiento al agua, que tengan bastantes piedras, que poner el anticloro, poner azul de metileno, para que su pecera, digo, en este momento tal vez no se vea muy cristalina el agua, pero de cualquier manera los peces pues se mantienen bien, están bastante a gusto, no les duele nada, y definitivamente están sanos, muy comelones, como ustedes comen bastante, están gorditos como pueden ustedes observar, entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes tengan peces, traten de mantenerlos en el mejor de los estados, para que ellos puedan tener pues una vida muy agradable. Este video nada más es para enseñarles mis peces, espero les guste, no olviden suscribirse, y nos vemos hasta el siguiente video.